Ahora vamos a ver la expresión de la potencia en el campo complejo y el triángulo rastángulo de potencias. Dado un dipolo en régimen estacional o sinusoidal y para las referencias fasoriales de la figura en donde también volvemos a poner la intensidad de la tensión en el mismo sentido, es decir, saliendo del mismo terminal y llegando ambas dos referencias al mismo terminal, se define la potencia compleja absorbida como el producto del fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente y este resultado es un número complejo que denotaremos con la letra S mayúscula como la potencia aparente pero le añadiremos el subrayado. Cuando lleve el subrayado ya va a ser un número complejo que representa la potencia compleja absorbida y cuyas unidades van a ser también el voltio por el amperio, igual que la potencia aparente. La potencia compleja es un número complejo, es decir, tiene parte real y parte imaginaria. La parte real corresponde a la potencia activa o potencia media del dipolo, con estas referencias son potencias absorbidas porque las referencias de intensidad y de tensión van en el mismo sentido y la parte imaginaria corresponde a la potencia reactiva que antes hemos enunciado. La potencia compleja S subrayada es el producto del fasor de tensión por el fasor de la corriente conjugada. Cuando las referencias de tensión y de tensión van en el mismo sentido en el dipolo, como es en este caso que ambas dos bajan, el producto de tensión por el conjugado del fasor de la corriente, el producto de estos dos fasores, fasores de tensión por el conjugado del fasor de la corriente, es la potencia compleja con criterio absorbida, es decir, la potencia compleja que el dipolo absorbe del resto del circuito. Y si las referencias de tensión y intensidad van en sentido opuesto, como en el dipolo, como en esta gráfica, tenemos que el producto del fasor de la tensión por el fasor de la corriente conjugado es la potencia conjugada, o sea, la potencia compleja que diga, pero con el criterio de potencia compleja cedida al resto del circuito. Y la representación de la potencia compleja se hace en el plano complejo y aunque lo podemos representar como vectores, es más habitual dibujarlo como un triángulo rectángulo porque facilita el dibujo, es más fácil dibujar un triángulo que un diagrama fasorial y además nos facilita o nos es más familiar las relaciones trigonométricas que aparecen en un triángulo y por tanto este dibujo del triángulo rectángulo de potencias facilita la resolución por trigonometría de los problemas de potencias en régimen estacionario sinusoidal. Al módulo de la potencia compleja, es decir, la potencia compleja sin la rayita que es la potencia aparente, esta longitud de esta hipotenusa se le denomina potencia aparente, la que hemos estado viendo en la parte de las potencias instantáneas, S, y sus unidades son voltamperios. A la parte real de la potencia compleja se le denomina potencia activa y es la potencia media de la potencia instantánea y sus unidades son los vatios. Y a la parte imaginaria de la potencia compleja, que es Q, se le denomina potencia reactiva y sus unidades son los voltamperios reactivos. Dado este triángulo de potencias, la hipotenusa tiene una longitud igual al producto de los valores eficaces de tensión por intensidad, tiene dimensiones de potencia y se denomina potencia compleja. Tenemos esta relación de aquí, donde podemos ver las fórmulas de la potencia activa y la potencia reactiva. Y el módulo de dicho fasor recibe el nombre de potencia aparente. Y también por trigonometría, como esta es la hipotenusa del triángulo, se puede calcular como la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, o bien el producto de los valores eficaces de tensión por intensidad. En un triángulo rectángulo, si conocemos dos datos del triángulo, podemos conocer el resto de los valores del triángulo. Tanto potencia activa, potencia reactiva, ángulo, la hipotenusa que es la potencia aparente, etc. La potencia activa es la potencia consumida por un elemento y que se invierte en realizar un trabajo. Tanto la potencia aparente como la potencia reactiva se definen porque son útiles para los cálculos electrónicos y porque se pueden medir. La potencia aparente es un indicador de la disponibilidad o limitación de una instalación, y es el producto de las indicaciones de un voltímetro o de un amperímetro. Y la potencia reactiva es un indicador del cambio de sentido del flujo o reflujo de la potencia instantánea en cada cuarto de ciclo. Y tiene difícil definición e interpretación salvo en bobinas y condensadores en régimen estacionario sinusoidal, porque esta potencia reactiva se define descomponiendo la corriente en la componente que está en fase con la tensión y la componente que es ortogonal a la tensión, es decir, que está desfasada más o menos pi medios radianes, y por tanto no tiene una relación directa con la potencia que se devuelve o el reflujo de la potencia instantánea. Aunque sí que hay una relación matemática entre ellas porque al final la potencia que está desfasada a más o menos 90 grados con la tensión lo que produce es un cambio en el sentido en la potencia instantánea en el dipolo. La especificación de la potencia en máquinas y equipos de corriente alterna es diversa y tiene origen práctico. En máquinas generadores de corriente alterna y transformadores se expresa su potencia en forma de potencia aparente, en vatios, o sea, en voltamperios, en kilovoltamperios o en megavoltamperios. El conocimiento de esta potencia y de la tensión nominal permite calcular la corriente máxima de diseño de la máquina. Y en motores de corriente alterna se especifica la tensión de alimentación y la potencia mecánica en el eje en kilovatios o en caballos, donde un caballo es igual a 736 vatios, de forma que conociendo el rendimiento esto se permite saber la potencia activa que absorbe. Y en el caso de las reactancias la potencia se expresa en forma de potencia reactiva en voltamperios reactivos o en kilovoltamperios reactivos. Y aquí tienen un diagrama fasorial de las tensiones y la intensidad tomando como referencia la corriente. El desfase inicial de la intensidad es cero y entonces vemos los cuatro cuadrantes en donde puede estar el fasor de la tensión. Podemos ver que con desfases entre cero y noventa grados la potencia activa es positiva, por tanto el dipolo está absorbiendo potencia, es un receptor, y la potencia reactiva absorbida es positiva, tiene un carácter inductivo. Si estamos con un ángulo entre 90 y 180 grados, la potencia activa absorbida es negativa, es decir, que no absorbe potencia realmente del circuito, sino que la cede, es decir, que es un generador, y la potencia reactiva absorbida es positiva, por lo tanto absorbe potencia reactiva. Si vamos a ángulos entre cero y menos 90 grados, tenemos que la potencia activa absorbida es positiva, por lo tanto tiene un comportamiento de receptor, el dipolo está absorbiendo potencia del resto del circuito, y la potencia reactiva absorbida es negativa, tiene un carácter capacitivo, típico de los condensadores donde la tensión retrasa a la intensidad. Si el ángulo está entre menos 90 grados y menos 180, la potencia activa absorbida es negativa, tiene un comportamiento, ese dipolo de generador, y la potencia reactiva absorbida es negativa, es decir, que ese dipolo cede potencia reactiva. Y eso tiene que ver en los cuartos de periodo en donde devuelve potencia al resto del circuito. A continuación, vamos a hacer el ejercicio 7-9 de la primera edición del libro de problemas, que en la segunda edición apareció con la numeración 7-13. Es un ejercicio que trata sobre potencia activa, reactiva y compleja, clasificación de dipolos y generadores y cargas. Y aquí tienen el enlace al libro, que lo pueden descargar gratuitamente en la biblioteca de defensa. En este ejercicio nos piden indicar para cada uno de los dipolos de la figura, si actúan como generador o como receptor, si ceden o absorben potencia reactiva. Los datos que me dan es el fasor de la tensión de ambos dos dipolos. La tensión es la misma en el dipolo de la izquierda a uno y el dipolo de la derecha a dos. Y también la corriente que va por el conductor superior de derecha a izquierda. Y ese fasor de la corriente es menos 3 menos J2 amperios. Si desplegamos este circuito nos daremos cuenta que la intensidad que está marcada en el conductor superior es también la intensidad que circula por el circuito, tanto por el conductor superior como por el inferior. Este circuito es muy sencillo, los dos dipolos tanto están en paralelo porque comparten la misma tensión como están en serie porque comparten la misma corriente. Entonces están en serie y en paralelo. Si aplicamos la fórmula general de la potencia aparente, veremos que el producto del fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente es la potencia compleja absorbida por el dipolo uno. La potencia compleja expresa con criterio absorbido porque en el dipolo uno tanto la tensión como la intensidad van en el mismo sentido. Ambas dos referencias bajan y el criterio de la potencia al calcular, al multiplicar dos fasores, uno de tensión y otro del conjugado de la intensidad, es absorbida cuando las referencias de tensión y de intensidad tienen el mismo sentido como es en este caso. Sin embargo, si nos fijamos a la derecha, la referencia del fasor de tensión y el de intensidad van en sentido contrario. Entonces, si multiplicamos el fasor de tensión por el fasor de corriente conjugado, esos mismos fasores también expresan o representan la potencia que cede el dipolo dos, el dipolo de la derecha, porque esta potencia está expresada como un criterio de cedido porque los fasores de tensión e intensidad van en sentidos contrarios en el dipolo dos y decimos que esa potencia está expresada como un criterio de cedida, es decir, la potencia que cede al resto del circuito, cuando las referencias de tensión e intensidad van o tienen sentidos opuestos. Si ahora sustituimos los valores de los fasores de tensión y de intensidad, pues aquí al hacer la cuenta tendremos que conjugar el valor del fasor de la intensidad y esa operación la podemos hacer cambiando el signo a la parte imaginaria del número complejo que estamos conjugando, que pasaría de signo negativo a signo positivo. También lo podríamos hacer cambiando el signo del argumento, si el número complejo lo tenemos expresado en forma polar. Bueno, pues entonces hacemos la multiplicación de 2 más J3 por menos 3 más J2 y obtenemos un valor de menos 12 vatios en la parte real y menos J5 bares en la parte imaginaria. Identificando, pues menos 12 vatios será la potencia activa y menos 5 vatios reactivos sería la potencia reactiva. Estos valores los podemos representar en este triángulo de potencia donde el cateto contiguo tiene un valor de menos 12, por eso lo he dibujado con el vértice con el que solemos trabajar en la derecha y la potencia reactiva tiene un valor negativo de menos 5 vatios. Por tanto, el cateto opuesto lo dibujamos hacia abajo. Si esa misma potencia compleja la expresamos en forma polar, tendríamos 13 vatios de potencia aparente y un ángulo de desfase de tensión e intensidad de menos 157 grados. Esos 13 vatios de potencia aparente es la hipotenusa de este triángulo y el ángulo de menos 157, es decir, 157 en el sentido negativo del medida de ángulos es este ángulo del vértice con el que estamos trabajando. Bueno, realmente como ese triángulo es el mismo tanto para la potencia que cede el dipolo 2 como la potencia que absorbe el dipolo 2, tenemos el mismo triángulo de potencias cedidas en el dipolo 2 que el triángulo de potencias absorbidas en el dipolo 1. Si quisiéramos obtener el triángulo de potencias cedidas por el dipolo 1, pues por ejemplo sería girar esto a 180 grados, que eso equivale a un signo menos en un número complejo porque la potencia que cede el dipolo 1 es menos la potencia que absorbe ese dipolo. Permítame que repase la clasificación energética de los dipolos. Si tenemos que la potencia activa absorbida por un dipolo es mayor o igual que cero, entonces ese dipolo es un consumidor o una carga porque en promedio absorbe energía del resto del circuito. Bueno, tendríamos el caso en que la potencia activa absorbida sea igual a cero. Entonces en ese caso realmente no hay una transferencia neta o en promedio de energía desde el resto del circuito al dipolo. Pero podría tratarse, por ejemplo, de un condensador o una bobina donde la potencia activa que se transfiere es cero. Sin embargo, sí que hay una potencia instantánea distinta de cero porque hay durante un cuarto de periodo que se absorbe potencia y en el siguiente cuarto de periodo el condensador o la bobina devuelven esa energía que tienen almacenada en forma de campo eléctrico o magnético al resto del circuito. El caso contrario es que la potencia absorbida sea negativa lo que equivale a que la potencia cedida sea positiva. Si la potencia cedida es positiva el dipolo es un generador en promedio inyecta energía al resto del circuito. Entonces ese elemento tiene que transformar algún otro tipo de energía en energía eléctrica que inyecta a una determinada tasa que es la potencia activa cedida al resto del circuito en forma de energía eléctrica. Ahora nos fijamos en que la potencia que absorbe el dipolo 1 es negativa por tanto el dipolo 1 hace lo contrario de absorber potencia activa es decir que el dipolo 1 cede potencia y por tanto el dipolo 1 es un generador. Por otra parte la potencia que cede el dipolo 2 es también negativa por tanto el dipolo 2 hace lo contrario de ceder potencia activa y lo contrario de ceder potencia activa es absorber potencia activa por tanto el dipolo 2 es un receptor es una carga a un consumidor. Ahora vamos a centrarnos en la potencia reactiva intercambiada por el dipolo 1 el dipolo 1 absorbe una potencia reactiva que es negativa es menos 5 voltamperios reactivos como el dipolo 1 hace lo contrario de absorber potencia reactiva porque esa potencia reactiva absorbida es negativa diremos que el dipolo 1 cede potencia reactiva al resto del circuito por otra parte tenemos que la potencia reactiva cedida por el dipolo 2 también es negativa entonces el dipolo 2 hace lo contrario de ceder es decir que el dipolo 2 absorbe potencia reactiva del resto del circuito que era el dipolo 1 a continuación vamos a ver otro ejemplo sencillito de cálculo de potencia compleja me piden calcular la potencia compleja S subrayada por supuesto porque si no S mayúscula sin subrayar sería potencia aparente absorbida por la impedancia compleja Z también subrayada porque es un número complejo que tiene parte real que es la resistencia R en serie con una reactancia de valor X tanto la resistencia R como la reactancia X desconocidas de valor y también me piden calcular la potencia compleja cedida por la fuente como datos me dan el fasor de la tensión en la fuente y el fasor de la corriente en todos los elementos ya que estos elementos todos están conectados en serie la corriente que atraviesa todos los elementos es la misma si nos fijamos en la fórmula de potencia compleja igual al fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente tendríamos que al multiplicar el fasor de la tensión por el conjugado de la corriente donde conjugar significa cambiar el signo a la parte imaginaria o al argumento en este caso cogemos cambiamos el signo al argumento porque la corriente la tenemos en forma polar que pasa de signo negativo al conjugar pasa a signo positivo esos 30 grados y hacemos el cálculo multiplicamos los módulos 10 por 2 son 20 ese es el módulo del producto y con los argumentos los sumamos para obtener el resultado en la suma de módulos es 30 más 30 60 grados de argumento de potencia compleja y este número complejo 20 argumento 60 lo podemos representar como un triángulo cuyo cateto contiguo que corresponde a la magnitud real es de 10 vatios y que representa la potencia activa y la parte imaginaria es 17 con 2 voltamperios reactivos pues el cateto opuesto representa la potencia reactiva aquí aquí si ponemos la unidad imaginaria pues aquí también la tenemos que poner por ser congruentes y el triángulo de potencias me está expresando la potencia compleja tanto en forma binómica parte real 10 vatios parte imaginaria 17 con 2 voltamperios como en forma polar tenemos una hipotenusa de longitud 20 inclinada un ángulo 60 grados positivo pero esta potencia que hemos calculado es absorbida excedida es la de la impedancia es la de la fuente vamos a ver un poco nos fijamos que en la fuente la referencia de corriente y la de tensión van en sentido contrarios y sin embargo en la impedancia la corriente y la tensión tienen el mismo sentido como en ambos elementos las tensiones y la tensión y la intensidad es la misma esta potencia representa la potencia compleja tanto de la fuente como de la impedancia nos faltaría saber si es potencia cedida o absorbida en cada uno de los elementos como en la fuente los sentidos de tensión y corriente van en sentido contrario cuando tenemos las referencias en sentido contrario decimos que el producto de esos fasores con el conjugado en la corriente representa la potencia compleja que cede ese elemento al resto del circuito que es la impedancia y por otra parte como es lógico esa potencia también representa la potencia que absorbe la impedancia porque en la impedancia tanto la referencia de tensión como la de corriente van en el mismo sentido y este triángulo corresponde al triángulo de potencias complejas cedidas por la fuente o bien el triángulo de potencias complejas de potencia compleja absorbida por la impedancia de valor desconocido Ahora voy a hacer otro segundo ejemplo donde me piden calcular la potencia compleja S por supuesto subrayada absorbida por la impedancia de valor desconocido de potencia compleja R más JX donde en este caso vemos que nos han mostrado que tiene carácter capacitivo y la potencia compleja cedida por la fuente como datos nos vuelven a dar el fasor de la tensión en la fuente y el fasor de la corriente y podríamos aplicar en la fórmula general de la potencia compleja que nos dice que la potencia compleja es el producto del fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente sustituimos datos calculamos el complejo cambiando el signo a la parte imagen en este caso al argumento de la corriente del fasor de la corriente pasa de ser positivo a ser negativo multiplicamos módulos para obtener el producto de los fasores que es 115 voltas a amperios y sumo los argumentos para obtener el argumento del producto como los dos tienen signo negativo menos 45 menos 30 me quedan menos 75 grados de argumento esto lo puedo expresar como una parte real que es 29,76 vatios de potencia activa y una parte imaginaria que es menos 111 con 1 voltas a amperios reactivos de potencia reactiva me faltaría saber si esta potencia que tengo aquí calculada corresponde a la potencia absorbida por la fuente o la cedida por la fuente etc entonces me fijo que la tensión de la fuente es la misma que la tensión que experimenta la impedancia y que la corriente que circula por todos los elementos es la misma entonces el fasor de la tensión y de la corriente van en sentido contrarios por tanto el producto del fasor de la tensión por el conjugado de la intensidad representa la potencia que cede la fuente al rastro del circuito porque van esas referencias en sentido contrario pero sin embargo en la impedancia la referencia de corriente y de tensión van en el mismo sentido por tanto el producto del fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la corriente representa también la potencia absorbida por la impedancia fíjense que se cumple el balance de potencia lo que cede la fuente es lo que absorbe el rastro del circuito que es la impedancia vemos ahora que el triángulo de potencias que tenemos tiene el vértice con el que trabajamos a la izquierda como es de costumbre porque la potencia activa es positiva 29,76 vatios pero sin embargo la potencia reactiva es negativa por tanto tenemos que dibujar el cateto opuesto al revés de como lo hacemos habitualmente en sentido negativo muchas veces cuando sale así el triángulo yo digo que está boca abajo el triángulo porque la magnitud de la potencia reactiva es negativa y la potencia aparente es 115 voltamperios que es la longitud de la hipotenusa y el ángulo de la potencia compleja es menos 75 grados es decir 75 grados en sentido contrario al positivo que es el negativo y ese sería el triángulo de potencias cedidas por la fuente o absorbidas por la impedancia porque es lo mismo ¡Gracias!